La actualidad es noticias, y las noticias están en Canal 2 de Vic y John. Sí, bueno, nosotros visitamos a estos clubes viendo lo que están haciendo, cómo están trabajando con la comunidad, qué necesidades tienen. Bueno, en fin, estamos preocupados de eso, de la marcha del club, y tenemos que informar a Lion, cómo está cada uno de los clubes. ¿Qué es lo que más se solicita en este caso cuando hay una reunión? ¿Siempre hay planteamientos, hay solicitudes directamente de ustedes, hay campañas que se hacen a nivel anual y la gente los espera con ansias? Sí, bueno, cada club tiene su propio objetivo en cuanto a campaña en la comunidad. Hay algunos que están cumpliendo campañas muy fuertes en este momento, y lo que hacemos nosotros es ver si se están cumpliendo también los objetivos de Lion que tiene para los clubes. En eso estamos trabajando. Pero uno no llega como un inspector, llega como un amigo a conocer la marcha de un club. ¿Qué es lo que más se solicita y cuáles son los trabajos más importantes que se vienen en los próximos meses? Bueno, hay unas campañas fuertes, por ejemplo, que hay clubes como el de Ancud, que tiene su campaña, estos chicos impedidos, que trabajan con eso, en octubre, el 19 de octubre. Está Punta Arena, que también tiene su jornada, los niños discapacitados, el 19 de octubre. Entonces me toca ir a Punta Arena, recorrer eso, ayudar en esa jornada y verlo, porque ellos son un éxito en el distrito, como Coyay, que como Ancud y como Punta Arena, que tienen estos centros de rehabilitación muy fuertemente. Y pronto va a tener Puerto Mono 1, ya está aprobado. Van a construir un centro de rehabilitación para los niños, como sea, de droga, lamentablemente. Hay que recuperar. Y lo que siempre se ha dicho, el Club de Leones de Quillón, un aporte importante a la comunidad, ¿en qué pie lo encuentra usted? Bueno, Quillón no es porque esté aquí, no es ser muy simpático, pero es uno de los buenos clubes que tenemos. Muy responsables, siempre cumplen, son los primeros que están cumpliendo en todas las cosas y obligaciones que tienen, ya tanto con Layo, como con nosotros, con el distrito. Es muy bueno, muy bien organizado, trabajan bastante bien. Y además, entregan muchos servicios a la comunidad. Ellos tuvieron una campaña odontológica la otra vez, creo que fue un éxito. Y la van a volver a repetir. Y eso nos satisface a mí como gobernador, porque la obra de ellos, también yo me siento partísimo como gobernador. Claro, es parte del plan de trabajo, la visita oficial del León Gobernador y de su dama, que viene a compartir con nosotros, digamos, su programa, a dar a conocer lo que él pretende lograr durante este periodo leonístico. Es bien importante para nosotros, es una de las actividades en las que tenemos que participar todos los leones del club. ¿En qué están trabajando o en qué se están preparando? En este minuto, con respecto a actividades de recaudación de fondo, que es lo que nos permite lograr nuestras actividades de servicio, estamos pronto al sorteo de fiestas patria, que se va a realizar el martes a las 18 horas, puntualmente, en el supermercado Isla Grande. Espero que la comunidad nos siga colaborando. Eso, por lo pronto, y en actividades de servicio, ayer hemos realizado una en el Jardín Infantil del Hogar de Cristo, un aporte de material didáctico, que fue entregado por nuestra vicepresidenta, y esa actividad de servicio se realizó justamente en el marco de la visita oficial del León Gobernador. Y para pronto, ya estamos nosotros trabajando en los preparativos de lo que va a ser la campaña odontológica y nuestras becas que las hemos entregado recientemente. ¿Cuándo va a ser, para cuándo está programada esa campaña odontológica? Siempre en el verano, en el periodo estival, pero no estamos seguros si enero o febrero, eso todavía hay que conversarlo con los profesionales que van a venir. Siempre es bueno ayudar al Club de Leones, se dice, tuvieron una actividad muy linda, como fue la fiesta, la cena a fines de agosto, el día precisamente el 31 de agosto. El 31 de agosto realizamos el Chavo Agosto, que fue un éxito. Esperábamos un poco más de público, pero en verdad, para ser la primera vez que hicimos ese tipo de... Otras veces hacemos cenas, pero así tan, con un nombre, digamos, era la primera vez. Esperemos que se haga tradicional, que la comunidad nos colabore. Desgraciadamente, coincidió con una actividad que había en Castro, que fue muy masiva, y muchos de los que siempre nos colaboran estaban en esa actividad. Pero de todas formas, estuvo muy bonito, muy entretenido, y se agradece harto la colaboración de la comunidad en nuestras actividades. La presencia hoy día del gobernador distrital, obviamente hay pedidos a nivel comunal como un club. Se aprovecha y, bueno, siempre es bueno que vengan las autoridades a las comunas, en este caso, su autoridad máxima. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a realizar en un momento más una reunión de trabajo con el gobernador, en donde vamos a plantear nuestras inquietudes, darle a conocer nuevamente, porque él ya lo conoce, nuestro plan de trabajo para el año, y hacerle ver, digamos, de qué forma la gobernación nos puede colaborar también a cumplir con nuestros objetivos. La actualidad es noticias, y las noticias están en Canal 2 de Vic y John.